Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy tenemos un unboxing de algo súper, súper guay. ¡Tadán! La New Nintendo DSXL de Pokémon. Vamos a abrirla. La caja está bastante chula. Los papelitos y tal, que siempre se empeñan en mostrarlos, pero yo voy directamente al grano. Vamos a ver qué tenemos por aquí. ¡Tadán! Mola muchísimo, ¿eh? El botón, famoso botón que quería apretarlo, mola bastante. Mirad los acabados, o sea, está bastante guay el tacto. Aquí tenés el palito. Y por dentro es, la verdad, que una pasada. Por dentro es una pasada. Los botones... Es cierto que hubiera molado que tuvieran aquí, pues, el color de la letra de otro color. ¡Uy! Me veo yo. ¡Hey! Pero la verdad que es una pasada la consola, ¿eh? O sea, está genial. Y el botón, que es una chorrada, pero yo quería tocarlo. No hace nada. Pero mola, mola muchísimo. Está bastante bien. Esto por aquí, pues... Dicen que es más fácil y tal. Para sacar los juegos. El volumen. Y bueno. Vamos a encenderla. ¿Dónde era aquí? Yo tengo la otra y me lío ese. Está encendiendo. Se ve bastante guay. Y ya la tenemos. Aquí tenemos nuestra consola Pokémon. Que mola. Un pasote. Mola muchísimo. Y el botón es un vicio. Es como el nuevo spinner. Nada. Espero que os haya gustado el unboxing. De la New 2DS XL. Y nada. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!